En esta, que aparece, acaba de asaltarme, hay un cielo y unas nubes y un cartel de Pepsi. Puede ser enero o febrero de 1973, supongo, no más que eso. Y mi papá me tiene en brazos. Recibimos con un enormísimo aplauso a Hernán Cacciari. ¿Estás consciente de que estás escribiendo para esperanzados, para gente que está en upside, para gente que tiene 50 años, están perdidos? No, no una conciencia a priori. Posiblemente sí después, porque después recibo muchos correos de ese tipo, en donde, por ejemplo, con la charla TED que di en algún momento, recibo muchos correos de gente que se siente como inspirada. Orsayí, que quiere decir en jerga futbolística, justamente, que uno está fuera de juego, que no estás habilitado para jugar. Por determinado recorrido y cosas por el estilo, pero no a priori. A priori lo que hago es tratar de divertirme con lo que escribo y punto. Me encanta si después a la gente eso le sirve para alguna cosa, pero a priori no hay ninguna expectativa, nunca. Vos que surfeas y vivís de los recuerdos, de las anécdotas de los otros, de tu hermana, de los hijos de Nina, que la ponían a esas boludezas delante de un espejo. Mi madre es tu madre. ¿Qué te pasa con la familia cuando la tocas y tocas historias íntimas con la intimidad? A mí me parece que los que me rodean, algunas personas de las que me rodean, compartieron conmigo muchas historias, entonces los nombro por una necesidad de poder ponerle personajes a todas esas historias. No lo hago con todo el mundo, por ejemplo, no lo hago con toda la gente cercana. Por ejemplo, yo nunca escribí cuentos en donde como personajes estuvieran mis suegros. Si bien tengo, por ejemplo, muchísimas anécdotas para contar, vos, por ejemplo, no sabés ni cómo se llaman mis suegros, porque yo sé que ellos, por ejemplo, no se sentirían cómodos con una exposición, con una exposición dentro de mi literatura. Lo hago sí con gente que sea a priori que se van a sentir cómodos. Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi cuñado, algunos amigos, pero después hay otras facetas de mi vida que son más privadas y que las preservo justamente porque esos posibles personajes o personajes potenciales no se sentirían muy a gusto dentro de una historia. Siento un poco que de lo cotidiano, decías ayer que escribís historias chiquitas, y es verdad, son cosas muy chiquitas que como son tan puntuales le pegan al universo, ¿cierto? Pero siento, y eso reclamo de realizar audiovisual, que por qué no, démonos, dejamos y abandonamos lo aristotélico, inicio, medio, fin, y arrancamos de historias como las cuenta tu mamá o mi tía que arranca desde el medio y no presenta a los personajes, sino que comienza a volcanizar y uno nunca la abandona, ¿cierto? Y los guionistas gringos dicen que si no te dejan un punto de gira en cinco minutos, la gente se para y se va a la sala. Un poco llevar esa cotidianidad al audiovisual, al audiovisual latinoamericano, se puede. Pero yo creo que ya hay experiencias de ese nivel, sobre todo en nuestros países, ¿no? Me parece que la industria norteamericana tiene una serie de preceptos, que justamente por eso es una industria, entonces las cosas tienen que ocurrir de una determinada manera, hay una especie de estructura de guion creada por Sid Fil, que tiene una introducción, un nudo, un desenlace, un clima en el punto 60, y cosas por el estilo, pero nuestros países tienen autores, guionistas y directores de cortometrajes o de largometrajes, en donde están experimentando otra clase de narración y me parece que es alucinante cómo está ocurriendo. También está ocurriendo en otros países, en Asia, en Europa, a mí me parece que el cine independiente sigue funcionando y me da la impresión de que internet propicia que sea cada vez más barato poder contar una historia de otra manera también. ¿Y la marca Cassiari vos, todo lo que haces es como Rey Mías, tocas y Puro Oro? No sé si... Si se sale porque lo haces de primero, porque estás en Europa, porque lo haces tan bonito, porque lo haces cotidiano. ¿Vos la marca Cassiari la tenés consciente? ¿Tenés un plan? No, 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 no. Yo escribo... Yo estoy en un pueblito muy chiquito y ni siquiera tengo conciencia de lo que hago para afuera. O sea, genera esa conciencia cuando voy a Buenos Aires o cuando vengo a lugares como este. Pero en realidad vivo en un lugar muy chiquito y escribo cuentos y aprieto publicar y buenas noches. O sea, tampoco busco más nada que eso. Y no para que me cuentes que viene con Orsay, pero sí, como el aprendizaje tuyo con Chiri, con tus compañeros. Todo el mundo habla de transmedia, de Big Data, de 3.0, de los tags superpoderosos que nos van a conseguir información en el futuro. ¿Cuál es lo que viene? Después de una revista, después de lo que has hecho, ¿cuál es el pulso que viene? La transmedia, no sé qué vas a hacer, vas a hacer una serie de televisión. Pero no quiero eso, sino como, ¿cuál es el paso que sigue desde el blog? Yo siempre lo he visto como diferentes maneras de jugar. De jugar con gente que tengo ganas de jugar. Y lo que viene es absolutamente empezar a jugar con gente con la que tengo ganas de jugar otra vez. En el pequeño núcleo de Orsay, que es Chiri y yo y nuestras esposas, se va a incorporar otro grupo de gente. Y el próximo proyecto tiene que ver puntualmente con eso. No sé si es 3.0, transmedia, no entiendo de eso. Yo entiendo de divertirme yo en casa. Y lo que vamos a tratar de hacer es divertirnos en casa de vuelta y poder contar historias. De la manera más prehistórica posible, que es sentarse a charlar y a contar historias. No hay otra, por lo menos en mi caso no hay otra vuelta de tuerca más que esa. La última pregunta, no como padre, no soy padre, pero seguro tenés planeado y le haces eso. Estás a quedar 15 años viviendo en el nuevo pueblo para que Nina crezca. Le haces trucos para que lea. Seguro ella te va a traicionar, ¿cierto? Pero estás como padre haciéndole una trampa a Nina para que sea escritora, para que sea feliz. Para que sea feliz, sí. Para que sea escritora, no. No necesariamente tiene que pasar por ahí. Ya a esta altura tiene 9 años y ya sé que no le va por el lado de la escritura. O sea, tiene unas obsesiones completamente distintas. Le gustan mucho los números y cosas por el estilo. Lo que hago es acompañarla en eso. Acompañarla y estar atento a cualquier cosa y tratar de involucrarme yo en el mundo de ella. Y de hecho, a mí me da la impresión de que los chicos que tienen 10 años ahora son nativos digitales y nos van a enseñar a nosotros todo. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que aprender. Y el proyecto del año que viene también tiene mucho que ver con eso. Bueno, HBO versus BBC a nivel audiovisual. Una es pagada con dineros públicos, hecha con la brutalidad y hermosa. La BBC, el HBO, en todos los presupuestos. Esa peleación pública, privada, series versus documental. ¿Cómo la ves? Yo consumo la ficción de los dos formatos. Me gusta mucho la ficción norteamericana buena y la británica que es completamente distinta, que tiene otros tiempos, temporadas cortas, también me encanta. Le incorporo a eso Francia, que está haciendo series buenísimas, y Suecia, que está haciendo series alucinantes. Sí, alucinantes. Buscá porque hay cosas increíbles. Y me parece que no le doy mucha importancia de dónde viene lo económico. Me parece que hay buenos guionistas y buenos directores trabajando en esos mundos y los consumo con mucho placer. No, gracias a vos. ¿Qué te va a preguntar a otros fans? De Finlandia. Finlandia, el cuento, cuando te visitas porque ya has sido sobrina, te ibas para allá y te veas como ese lugar remoto, escuro. ¿Has llegado a ir a Finlandia en los nuevos viajes? ¿Hay un Finlandia allá? ¿No es un Finlandia real? No, no fui nunca. Y es uno de los viajes que queremos hacer con mi mujer y con mi hija. Finlandia, sí, justamente. Pero me encantaría ir. Sobre todo porque esa relación que tengo con la oscuridad y con eso, lo relaciono muchísimo con Finlandia. ¿Y hay un nuevo Finlandia metafórico? No, sigue siendo eso. Sigue siendo eso. Yo tengo una experiencia. Desde todos los años, tú estás en ese día nowicado, desde hacía más maravilla. Durante la próxima revisión de los reportes, pero sinceramente, ¿cuál es el logro? ¿Te presentas eso? ¿Sé el downicado va a hablar con el Android? ¿Habéis cómo se llamaba algo? ¿Lo guardaba el cual se llamaba algo? A mí lo que más nos costó, porque nos costó mucho tiempo conseguirlo, fue la entrevista a Stephen Hawking de este número, del último número. así que por suerte puedo seguir diciendo que lo último que hicimos es lo que más me gusta ¿Cuál serie de Suecia me veo de primera? yo nunca he visto nada de Escandinavia primero, la primera que tengo que ver hay una que se llama Brom Broen Brom Broen significa Brom significa puente en sueco y Brom significa puente en danés, hay un puente que une dos ciudades entre Dinamarca y Suecia y en ese puente ocurre un crimen así empieza la serie es como el de Bridge que está saliendo Bridge es la remake Bridge es malísima la norteamericana es muy mala la sueca danesa es excelente es una muy buena serie para verse ¿Estamos?